Bueno, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio. No sé qué vamos a hacer hoy. Ah, plantamos cositas, a ver, no creo que hayan crecido, o sí. Mmm, casi, casi. Ya... ya van... la patata creo que ya está, pero la voy a dejar ahí. La tengo como objeto de coleccionista ahora mismo. Dicho esto, vamos a ver qué tenemos que hacer hoy. Podríamos ir a picar piedra, como en el Minecraft. O podríamos ir a por eso. Podríamos ir a por eso, sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos eso... y es verdad, nos dijo la tipa... Ah, algo de una cueva, ¿no era? A ver... Algo de una cueva, tenían que ir a una cueva. Esta zona está sorprendentemente tranquila. Es como que ya he estado aquí, pero a la vez no he estado aquí. Es muy... Ah, le metí un viaje al furgón de cola. Siempre se me olvida el... Que ahora el trasto este es más largo. Pues... Jo, me tengo que colar por ahí. ¿A cuánto está? Bueno, pues vamos. Si lo inclino mucho esto, no me deja salir dentro. Tengo que... Bajar así. Así que bien. A ver, no quiero violaciones satánicas, ¿eh? Vamos a bajar medianamente bien. A ver, Alan, cuéntanos. Pero si esto es un minero. ¡Uy, mira! ¡Oh! Eso es diamante. Diamante en bruto. Podría colar... Sí, pero sí. Cuelo el prong, luego como lo saco. No tengo el gancho todavía. Bueno, pues... No es que haya mucho por aquí, pero voy a seguir investigando. A ver qué demonios puedo encontrar. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Ahora sí. Ya está. Lo puedo poner en tierra. De manera un poco chapucera. Pues, con esto... Podemos partirle la cara al cangrejo ese. Vamos a partirle. ¿Funcionarán los tropedos? Sí funcionan, pero de manera muy... Rara. ¿Qué pasa si me bajo aquí? Y me chuto esto. Vale. Eso es lo que pasa. Pues... Visto que pasa esto. Au. Vamos a... Por los botiquines. Y le vamos a partir la cara al gusano con mis animaciones de Play 2. ¿Cuánta vida me he quitado? Qué bestia. A ver. Me estoy emparanoiando. ¿El frío polar? ¿Es ese? ¿Siete grados? Es coña. Pone cero. Supongo que será... De que fuera ahí cero. O que está así debajo cero. Puede ser. En cuyo caso no es mucho, eh. No es mucho para nada. Ven aquí, gusanito. ¿Dónde coño estás? Maldito cuchillo milgrados orgánico. Vamos a meter un viaje. Ahí estás. Ven aquí, basura. Toma misiles. Asómate, basura. ¿Se ha comido al... 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 A la mierda esa? Ven aquí. Toma misil. ¿Estaré haciendo daño? Por favor, dime que le esté haciendo daño. ¿Qué cojones acaba de pasar? Ven aquí. Munición agotada. 25 me queda. Me queda 25 de vida. ¿Qué cojones acaba de pasar? Ojo. Parece que le haya hecho nada. Lo malo es que se acaba la batería y no se puede recargar en el seatrack. Es un poco malo. ¿Dónde estás, gusanito? Gusanito, ¿dónde estás tú, cheto? Tampoco es que ayude mucho la niebla que hay por aquí. ¿Qué hay una cueva? Aquí hay una cueva. A ver qué hay por aquí. Espero que... ¡Jos, sus la niebla, tú! Alan Parker, ¿no tienes nada que decir? No, creo que no. Por ahí ha estado. O sea, esto es para atajar. Artefacto de los arquitectos. Artefacto de los arquitectos. Invernadero. Esta construcción alienígena, que se encuentra normalmente protegida de la luz solar, parece ser un entorno de contención y cultivo de flora natural cuidadosamente controlado. En otras palabras, un invernadero. La cámara principal parece ser capaz de controlar con precisión la temperatura y la humedad, lo que permite que la vida vegetal crezca fuera de su hábitat natural. Sí, es un invernadero, después de todo. Un poco chapuza, ¿no? O sea, pero ¿para qué...? ¿Qué estamos haciendo? Venimos aquí, ahí... Ah, sí, tenemos cosas. Sí, ¿sabes? Robin, ven aquí. Que en esta cueva vive Batman. Hay algo útil para mi civilización. Venimos y ¿qué es? Un cubo. Un cubito de mainka. Cago en... Por alguna razón, cuando te dejas caer hacia adelante por un bordillo... Ganas un montonazo de velocidad horizontal. Eso es muy exploiteable. Hola, criatura. Voy a teladrar. Oh, qué poco daño hace esto, ¿no? Uf, qué poco daño hace el taladro. Uf, qué poco. Hago más con el cuchillo. Mato antes a lo curro Jiménez, al gusano, que con el taladro. Casi puedo hacer bunny hopping, quita. A ver si lo... A ver, espérate, espérate. Quiero hacer bunny hopping. A ver si puedo. Sí que se puede, pero muy malamente. Fíjate, ¿se puedo hacer bunny hopping? ¿Se puedo hacer bunny hopping? ¿Se puede hacer bunny hopping? He descubierto cómo hacer bunny hopping en esta mierda. ¿Es broma? Soy un crack. ¿Se puede hacer bunny hopping? ¡No te lo pierdas! ¡No, no te caigas! Los controles de estos son muy chungos, ¿eh? Pero se puede. A ver, allá voy. ¿A que no pensaste en lo que podría hacer Goncho? Quita, quita, quita. Nadie piensa en mis habilidades. A ver qué puedo hacer. Quita, quita, quita. Voy a hacer bunny hopping de manera muy chunga. Ah, no, pero sí que podría llegar a salir. Quiero salir del mapa, a ver si puedo. Déjame. A ver si consigo hacer lo de ganar momentos al dejarme caer. No, no me deja. Ahí está. Me salí del mapa. Ya está. Ya está. Me he salido del mapa. Soy un crack. ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un crack! O esto está dentro del mapa. No, esto es fuera. Por cierto, ahora no puedo volver. Pequeño percance. Pequeño... Pequeño... Ahí está. Ya he vuelto al mapa. Je, 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 je. ¿Has visto? Salir del mapa. Soy un ultra crack. Soy un ultra crack. No hay bug que se me resista. Abre al amparque. Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué es esto? Esmeralda. Uh, ¿puedo comerciar con los aldeanos ahora? La esmeralda pura es habitualmente incolora. Estos cristales de gran tamaño contienen trazas de cromio, que da lugar a su distintivo color verde. La actividad minera a las proximidades de estos cristales indica que son valiosos debido a su frecuente utilización en la tecnología de arquitectos. O sea, todo es de esmeralda. Por eso es verde. Tiene sentido. Creo. No se va a caer esto, ¿verdad? Vale. ¿Puedo...? No. No. Vale. No se va a caer nada encima. ¿Pone aquí? Componente de arquitecto. Es un brazo. Bueno, es un... Tejido de arquitecto. Un tejido de textura similar al cuero de origen alienígena. Los marcadores de ADN revelan una mezcla compleja sintetizada de más de 20 fuentes diferentes. La muestra de tejido presenta biocompuestos avanzados. La muestra de tejido presenta biocompuestos avanzados, lo que da como resultado propiedades mecánicas únicas. Compresión. Su elevada fuerza de compresión la protege de fuerzas externas y puede indicar una adaptación a entornos extremos. Impacto. Una gran resistencia al daño causado por impactos de energía poderosos. Elasticidad. Su reducido módulo elástico permite al tejido adaptarse y estirarse acorde a la locomoción corporal. Ah, eso es un camino difícil de ir. Sí, no me encantaría ser crujado mientras miniendo un cubo de componentes. El caldo preserva el cuerpo muy bien, pero esto no es un gran ejemplo. ¿Será suficiente? Nuestros tisúes son pluripotentes, derivados de la DNA de varias especies capables de cambiar la forma como necesaria. Ah, como las células de la célula. Así que, ¿qué te evita de, no sé, terminar con los huesos donde deberían ir tus huesos? Eso no sucede. Al menos no desde la quinta iteración. Si no, a medida que vas produciendo, se va jodiendo la muestra. Ay, qué cabrón. Vale, y supongo que... Y yo he venido con la gamba. Trae la gamba, la gamba. Tejidos de arquitecto, esqueleto de arquitecto y órganos de arquitecto. O sea, nos queda uno más. Pues Alan nos tendrá que decir. Ahí está. Hay veces que coincide con la animación y otras que no. No entiendo muy bien cómo, pero bueno. Esto se supone que es fuera del mapa. ¿Dónde está mi trasto? Ahí. Sí, fíjate. Tengo miedo a las texturas. Por si acaso, por si acaso, por si acaso. Vamos a guardar. No vayamos a liarla, porque si me voy a la mierda tengo que repetir todo. Vamos a explorar. Menos mal que he guardado. Vale. Esto negro también es parte del mapa. Esto es sólido, ¿verdad? ¿No? Vale. Entonces esto... Esto sí. Vale. Esto es sólido. Ya empezamos con las hitbox. Ya empezamos con las hitbox. Este juego es muy famoso por sus hitbox. A ver. Si pudiese usar mis ojos. ¿Puedo usar mis ojos? Gracias. Venga, una más. Pulsa F8 para reportar fallos. Es como si el juego este lo supiese. Ahí está. Pasé ese bloqueo. Bien. Estoy haciendo trampa. Estoy por fuera del mapa. Esto está muy bien. Lo malo es que hay un peñasco de hielo gigantesco aquí. Me pregunto si esto será traspasado. Supongo que sí. No. No lo es. Uy, mierda. Voy a tener que volver a bajar al mapa. No quiero. ¿Puedo subir? ¿Es broma? ¿Me lo ponen tan fácil? Oh, qué bien. Me encanta, por cierto, que la sombra del muñeco se mueve. Míralo. Me dejan subir y todo. Qué cómodo. Qué bueno, tú. Y hay una luz ahí, por cierto. Si tuviésemos... Estoy por esperar a que sea de día para ver esto de día. Es que esto va a merecer la pena verlo de día. Fíjate. Esto va a merecer la pena verlo de día. Y es de noche, maldita sea. Voy a esperar. Fin. Al fin es de día. Fíjate. Fíjate qué vistas hay. Y yo que decía, ¿se podrá subir esa montaña? Lo decía en coña, eh. No lo decía en serio. Este juego se lo ha tomado en serio. Fíjate. Qué bueno, tú. Es gigante el mapa este, eh. Es enorme. A ver, ¿podré pasar por aquí? Es que me la estoy jugando. Ahí voy. Ahí está. Bien. Pasé. Esto ya... A ver, espérate. Quiero... Sí, pero ahí se corta, ¿no? Igual... Esto aquí también se cae. A ver, ¿tengo que cruzar por aquí también? Bueno, esto es más fácil. Ahí está. No me falta ni propulsor. ¡Ja! Gusano pringao. No me puedes alcanzar aquí. Debería, pero... Qué bueno, tú, que tenga colisiones. Qué desperdicio esto, ¿no? Ah, bueno. Espérate, porque yo soy muy listo. Pero aquí supongo que se podrá subir con un ascensor. A base de construir bases. Y me estoy creyendo de aquí todo un bronca. ¡Ja! ¡Mírame! Me he salido del mapa. Y lo puedes hacer con una base. ¿A dónde llevará esto? Oye, que lo de subir a la montaña era broma, ¿eh? No lo decía en serio. Estoy subiéndole ver esto. ¡Epa! No te caigas. Oye, que yo lo decía en broma, ¿eh? Que yo no lo decía en serio. Que yo lo decía en broma. Bueno, pues creo que esto es todo lo cerca que puedo ir. Podría ir más, pero... ¿Para qué? Ahí vamos. Oye, esto es océano. Mira, ¿dónde estamos? Tú, si es que esto es la... Esto es la repanocha, tú. Fíjate por dónde he venido. ¡Hala! Toma explosión. ¿He aplastado a alguien? Dime, por favor, que lo he hecho. Me corono. ¿Qué pasote? ¿Qué pasote, nen? Cómo mola. Pues nos queda... Nos queda algo más. No sé qué nos quedará. Ah, esto. Sí, qué listo eres. Sí, qué listo eres. Esto es lo que hemos hecho para autonomía en un tiempo. Tienes un modo con palabras. ¿Es eso sarcasmo? Sí, lo que fue. Estás aprendiendo. Espero que no tendré tiempo para completar mi vida. No, 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 no. Eso parece griego. ¿Y eso no significa que cualquier cosa que infecta el cuerpo que has manufacturado puede potencialmente aprender cómo infectar a todas esas otras especies? Sí, pero les da igual a ellos. O sea, son veinti... No, eso es un poco estúpido, ¿no? Ser veintisiete veces vulnerable. Es decir, ser vulnerable por tener veintisiete fragmentos de diferentes especies. Digo yo. No sé. No soy xenobiólogo. ¿Y sabes qué? Que voy a hacer otro piso. Aquí tengo espacio de sobra, pero no sé. Me ha dado morbo. Quiero un duplex. Así que voy a hacerlo. Voy a hacer un duplex. Porque me apetece. Y voy a hacer un suplex también, si me caliento. No, realmente lo quiero hacer porque voy a poner todo esto. Voy a poner todo esto a cargar. Y si pongo todo esto a cargar, adiós energía. Así que como no quiero despedirme de la energía porque me cae muy bien. Lo que voy a hacer es ir aquí y en el suplex, o en el duplex, perdón. O lo que sea. Voy a crear... ¿Dónde está la piscina grande? Esta. Necesito dos de plástico acero. Voy a crear un segundo piso y el segundo piso va a ser el departamento energético. A ver, no te vayas, estabilidad. Bien, cuatro es. Y las escaleras eran al... A este botón. ¿Dónde están? Aquí. Voy a ponerte... Es que me gustaría ponerte aquí. Eso está muy bien. Ahí está. Bien, y aquí vamos a poner energía, pero para aburrir. Pero para aburrir. Y aquí voy a hacer el departamento de recargas. Voy a poner más. Voy a poner otra mierda de estas. Vale, creo que ya lo tengo todo. Creo que sí. Así que vamos a poner esto aquí al fondo. ¿Puedo ponerlo aquí? No, aquí no. Pero sí puedo ponerlo aquí. Vale. Pues lo que voy a hacer es... Supongo que plantar alguna... Tengo una idea. Si mal no recuerdo, tengo esta bazofia. Que no sirve para nada, pero es orgánico. Eso lo puedo meter ahí. Y esto también. Puedo poner esto aquí. Y puedo poner todo esto dentro. ¿Verdad? Y creo que debería. Fíjate, la energía se está muriendo. A ver. ¿Cuánto... ¿Cuánto, cuánto? Puedo poner esto. ¿No pone cuánto... ¿Cuánto energía da? ¿Importa si están nuevos? Dios mío, el pringue. Esto siempre me ha dado un asco. Imagínate la bilis que tiene que haber aquí. Qué horror, ¿no? Qué horror. Ser la máquina que tiene que tratar esta mierda. Bueno, peor aún es la máquina que tiene que tratar la mierda. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué cojo...? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué demonios? Bueno, pues esto es todo lo que puedo hacer. Puedo hacer una de estas gordas. Y ya está. No puedo hacer más. Lo que voy a hacer es... Otra de estas. De repuesto. Ahí va. Y lo que también voy a hacer es el descuajeringador cuántico. ¿Este cómo se llama? Descuajeringador cuántico. La cosa esta... ¿Cómo se llama? El deshacedor. El atomizador. ¿Dónde está? Módulo interior. Esto. Lingote y cubo. Vamos a hacer uno de estos. ¿Esto es así? Bueno, vamos a confiar en esto. Venga. Ahí. Si la lío por algún casual... A ver. Entonces, si yo digo... Ah, la he liado y he creado esto que no quería. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Y esto lo puedo reciclar? ¡Oh! ¡Oh! Esto... Oye, esto está muy bien. Esto está... Esto está muy, muy bien. A ver. Esto sí es el abismo, ¿no? Esto es el abismo. Sí, ahí sí está. Ahora, vamos a la oscuridad absoluta. A ver qué demonios hay. Además de una PDA aquí en medio de la nada. Hola, buenas tardes. Qué suerte. Nota del Sea Truck 2. ¿Y la primera? Santa Mostaza me ha visto. ¡Cease en un cracker! ¡Cease en un cracker! ¡Ja, ja! ¡Santa Madonna! ¡Qué remedio! Estoy aquí con las luces, sudando por mi vestido. No voy a salir de la parte del lado de un monstruo para salvar toda la terra de dinero. Manuel no va a ser feliz. No una vez. ¿Qué se le va a poder hacer? Emanuel es un cabrón. Ah, Emanuel es el hipster vegano ese, ¿no? El malo malísimo. He tirado eso por tirar, la verdad. No sé por qué lo he tirado. Vale. Según inteligencia, que no la tenemos porque somos mongolos, aquí abajo se supone que además de un calamar... ¿Cómo se llamaba? Camarisco, basilisco... No, no es un basilisco, pero... ¿Cómo se llamaba ese bicho? Se llamaba... Fauna, carnívoros... Esto, cracharodón. Es un cracharodón. Un cachalote. Más o menos cerca estaba. El furgón de cola no me deja, ¿eh? Voy a pasar por aquí con permiso y sin permiso también. Aunque eso ya lo tengo, pero por si acaso... Vaya, que voy. Sí, ya lo tengo. Pero bueno, titanio extra. Nunca viene mal. Siempre acabas corto. Lo que tengo que hacer es encontrar una fuente de magnetita fiable y crear torpedos de estos que te atrapan con un vórtice y con el otro gasearlos, en plan, jodios. No parece que haya mucha cosa interesante por aquí. Además de una posible PDA. En este sitio. ¿Verdad? Esto tiene pinta de PDA. ¿No hay una PDA aquí? Me han engañado. Me han engañado. ¿Qué mierda? ¿Cómo me han... A ver, tú de qué vas? Compartimento. En el ward lo llaman compartimiento. Qué triste. Aquí he estado antes, ¿no? Sí, aquí es donde estuve. O sea, esto es una rotonda subacuática. No hay nada realmente. Pues no, ¿eh? No hay nada aquí. Vaya desastre de sitio. Vaya decepción de lugar. No hay nada. Lo único que hay es un calamar asesino que da vueltas y tal. ¿Te crees muy guay tú tirándome PMs o qué? ¿Te crees muy chulo? Toma, torpedo. Muérete de cáncer. Te voy a matar de cáncer. Ven aquí. Te voy a gasear como los judíos. Ven aquí, no huyas. Te voy a gasear. Te voy a matar. Me da igual. ¿Dónde está esto? Ahí va. Ven aquí. ¡Ja, ja! ¡Te maté! ¡Ja, ja, ja! Ah, sí. Ya lo tengo escaneado. Nah, no vale. Lo tengo que matar a navaja. A ver cómo es. Quiero ver su cabecita. ¿Qué estoy oyendo? Ah, eres tú que te estás desinflando. Pringao. Oh, macho. Hay ciertas zonas que... Que... Mira, como esto. Brilla. Pero... Es como que... Como que no. ¿Qué coño me... ¿Qué coño eres tú? ¿Tú estás vivo? ¿Qué coño eres tú? Tú no eres una planta. Tú te mueves. ¿Esto otra vez el... Kraken este? Eso se mueve. ¿Qué demonios es esto? ¡Ah! Suelta. Suéltame, bicho. Suéltame. Coño. ¿Qué mierda de bicho es eso? ¿Y por qué no usas el cuchillo? Te puse el cuchillo en la mano. ¿Para qué? Trampa puntiaguda. De verdad, eres muy pesado, tío. Eres... Eres... Muy pesado. Vete un poco a la mierda, hombre. Se mimetiza con el terreno, camuflándose junto a otros corales o anémonas de aspecto similar. Cuando una presa se acerca demasiado, la criatura lanza rápidamente sus fuertes y pegajosos tentáculos. Ya, ya lo he visto. La mierda esta de los cojones. Qué susto me ha dado. Cabe un... Te voy a meter... No, tú no aprendes, ¿verdad? ¡Bien! Ahora esto se supone que recarga infinito. Se supone. Che, cago en... Se supone que vamos, si nos acercamos a una fumarola o algo que eche fuego mazo, que lo flipas. Creo que esto carga bien. Y tenemos unas cuantas células de repuesto. Unas cuantas baterías gigantes. Pero, quiero hacer dos de estas futuristas, como se llamen. Estas. Y para eso necesito dos de esto. Que creo que lo tengo. Ah, no. Necesito cuatro. Voy a necesitar cuatro. Y para eso voy a necesitar litio. Y litio creo que no tengo porque soy un mierdas. ¿Verdad? Sí, creo que soy un mierdas y no tengo litio. Se me acaba de ocurrir algo estúpido. Pero puede que funcione. Si mantequilla, o sea, margarina, está arriba en el invernadero, significa que no va a estar abajo. Pero esto es un juego, así que se va a hacer teletransporte, supongo. Pero, supuestamente ya nos llevamos bien. Así que, puede que haya algo ahí abajo. Así que lo voy a ver. Y si no, pues tendremos que ir a donde está la termita gigante esa. El cien pies acuático ese. Así que no sé. Mira lo que acabo de encontrar. Con tu estampa marinera acuática. A ver, voy a salir. No quiero tonterías. Mira litio. No había estado nunca aquí. De verdad que no había estado nunca aquí. A ver qué hay aquí. Aquí está duplicado esto. Sí, estaba duplicado. Bueno, pero está bien encontrarse esto. Por aquí. ¿Puedo escanear? Sí, esto ya lo tenemos. Una silla. La quiero. Mira, una PDA también. A ver, ¿qué pone aquí? Despresurización rápida. Sí, todos muertos. ¿Para qué servirá la sal? Además de para nada. A ver. Despresurización rápida. De la sala de control. Equipos de soldadura e instalaciones eléctricas. Estamos cerca. Sé que la sala de control facilitará el proceso de construcción de bases. Contiene toda la información necesaria en un lugar centralizado. La distribución de energía hacia las zonas con poca luz natural. Planos generales, información estructural, etc. Hemos progresado mucho desde la primera versión. La cual acaba de hundirse literalmente en el fondo del mar. El sistema de implosión rápida debería causar una muerte indolora. Espero que sea cierto. Desde luego, es una mejor forma de morirse que el incendio eléctrico que se desencadenó en la versión 5.7. Sí, APC. ¡Qué desgracia! La transmisión de radio que nos llegó era insufrible. Jasmine fue la última empleada en presentarse a voluntaria para hacer pruebas en la sala de control. A cambio del extra por riesgos, claro está. Y se murió. Estaba examinando unos paneles de radio cuando de repente una grieta ocasionó una pérdida repentina de presión. Parece que los paneles no estaban bien soldados y se abrió un agujero en la pared. No pudo disfrutar del extra por riesgos. Ni ella ni nadie. Por lo menos, no sufrió. Sí, eso es lo que tú te crees. Esta nueva versión incluye soluciones a todos estos problemas. Siento aguar la fiesta. Hombre, mira el otro fragmento de la Mercury. ¿Ves cómo dije yo que había tres fragmentos? No sé por qué lo tenía metido en la cabeza. Hay tres fragmentos. Hay tres fragmentos. Aquí estaba el otro. Lo dicho. Es que, es que, es que, es que, es que, ¿por qué la planta está robando un fragmento del Mercury? Oye, que, que no es tuyo, cabrón. A ver, ¿por dónde aparco? Por aquí. Mira tú. Mira tú. Me da igual. Mira aquí tú, bicho. No, no huyas. Aquí hay más basura. Aquí hay más basura de esta. ¿Qué madre de Dios que ha pasado aquí? Célula de energía. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué hay cableado? No está mal. Vale, aquí ya no hay nada más. Espérate, tengo el reciclador, ¿no? No tengo el reciclador. Vale. Eso explicaba. ¿Por qué caía todo tan rápido? ¿Esto se puede chamuscar? Sí se puede chamuscar. Vale, pero primero no vamos a hacer esto. Primero vamos a matar esto. Y vamos a investigar todo bien. Y cuando ya no podamos ir a ningún lado, entonces sí. Le metemos una cortadora de plasma. Esto es un reactor. ¿Está sellado? Bueno, esto sí que no lo voy a dejar. A ver, ¿qué hay aquí? Todo es nuclear, macho. Todo lo que está contenido es nuclear. A ver. Despegue de emergencia. Con el ataque de emergencia. Desde que la escena es... Bueno, fue cortada. Bajo de todo. He escuché el sonido de metal se llenando. Y por un segundo, todo estaba lágrido y muchísimo verdes y frío. Luego vi el día de la luz. Y estaba viendo alas y mirando hacia el océano y los cielos. El más fuerte ruido que he sentado desde mi corazón. Rirando alfilar del sector. La gente se volvía fuera de la parte del Mercurio, tanto grito y caos. Fue suerte. Haba acabado de entrar en mi pensador. Stephanos vino de nada, como un Malaika, un ángel. Me sentí que su mano calizada cruzó bien. El más gentil de urgencia. Me sentí que el tiempo se volvió. Dice, mi coche, seguíme, Ella. No sé cómo, pero él usó una cadena de emergencia para tragarme al ejército nuclear, el más fuerte volcán en el船. Hacemos la agua y todo se fue negro. Está dormido. Creo que debería dormir. El adrenalina ha estado durmiendo y mi cuerpo se agarró. Creo que podría haber fracturado el río. Voy a cerrar mis ojos un poco. Cuando me desperté, descubriré esto. Nos salvaré. Creo que no salió bien. Creo que no salió bien. Hay algo que me dice que... Que va a ser que no. Espérate, porque yo vi un agujero en el techo. Que soy muy listo. A ver, apagamos luz para ver azul. No, no hay azul. Vale. Pues tiene que estar por aquí, ¿no? Aquí abajo. Vale, sí, pero ¿y por arriba? He mirado por arriba. No parece que haya nada por aquí. ¿Qué hay por aquí? Esto ya lo he mirado. Sí, vale. Entonces solo queda la puerta. Bien. Más vale asegurarse. ¿Dónde está la puerta? Aquí, ¿no? A ver, ahí va. Pensaba que era el mar. Que era el exterior. Y dije, le hemos hecho buena. ¡Hola! Qué espacio más... Espacioso. ¿Qué demonios? ¿Cómo demonios? ¿Cómo demonios? ¿Cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se plantea? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años han pasado de esto? ¿Lo dicen en algún lugar? ¡Acuario alienígena! ¡Ah, mira tú qué bien! Para el biorreactor. Lo que supongo que es entendible cuando estás en el final de la galaxia. Pero no riesgo, no recompensa. Elliot encuentra evidencia de la arquitectura alienígena en un planeta completamente inchartado y él espera que me ignorar eso? ¡Ha! El bielo de Orion. Sería una fuga absoluta. Hemos hecho algunos scans y aunque no hay muchos recursos minerales en este planeta hay una biodiversidad decente. Los equipos van a salir en la mañana. ¡No hay muchos recursos minerales! ¡Estás de la olla! ¡Pero si los hay a patadas! Que yo sepa, Alterra en el original vino a instalar una puerta de fase. No me acuerdo muy bien qué pasó con la de Gassi todavía. Pero cascaron. Y se supone que la Aurora iba a hacer la cosa que iba a hacer la de Gassi y también rescatarlos. Y... Estos no sé... ¿Qué demonios han venido aquí? Han venido a estudiar algo. Pero... ¿También a sacar minerales? No hay ningún idea. ¡Bueno, me sigues! ¡Oh! ¡Se han muerto por el cara! O sea, los han derribado al salir, ¿no? O sea, están muertos. O sea, están muertos. Pero no creo que puedo llegar aquí, seguro. ¡Tres! ¡Ja! Los dejó a su suerte. Los abandonó. Y se murieron. Pues creo que aún así les han metido un cañonazo al salir. ¿Qué es lo que tiene sentido? En el original no sé por qué te meten un cañonazo al bajar. Entrar no debería tener ningún problema, pero salir sí. Entonces, igual... Igual intentaron huir del planeta. Y a las armas estas estacionarias les dijo... ¿Sabes qué? Tengo que apagar un quickscope. Y... Pues... Qué mal. Porque han acabado aquí. Abandonados. A su suerte. Unos abandonados a su suerte y los otros murieron. O sea, unos del accidente y otros de la enfermedad. Ah, qué futuro más... Bonito. Les espero. No hay nada más por aquí, ¿no? Ah, pero las ventanas siguen aquí. ¿De qué demonios está hecho esto? ¿De adamantio? A ver, aquí hay un disco de música. Mira, una cancioncita. Rocket Gaming. Rocket. A ver, trae. No hay nada más, ¿no? Creo que no. Conviene revisar todo bien, por si acaso. Vale. Pues vamos por aquí a ver a dónde va. ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Bueno, qué más da. A ver. ¿Qué hay? Agua. No está mal. Comida y agua. No vamos a perder mucho tiempo aquí porque... Pues... Me estoy perdiendo, como quien dice. ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde? ¿Dónde demonios estoy? ¿Dónde cojones estoy? ¿Dónde cojones estoy? A ver. No vamos... Vamos a mantener el rumbo. Vamos a mantener el rumbo. No... No nos... No nos perdamos. Vale. Esto... Esto ya lo tengo. Fíjate dónde tenemos todo esto. Y... Y ya me da igual. Madre mía. ¿Dónde? ¿Por dónde me estoy metiendo? No jodas. Esto conecta con esto de aquí. Mira qué pasada. Vale. Bueno, pues ya... Ya no me he perdido. Ya sé dónde estoy. Mira qué atajo tú. Bueno, pues vamos al centro. Y vamos a... Vamos a soldar. A sellar. A cortar. Coño. Esto. ¡Hombre! Me lo he encontrado. Ah, no. Es lo mismo. ¡Jejeje! Es lo mismo. Vale. Vamos a... Vamos a cortar esto. Ahí está. ¿Qué hay por aquí? Patata china. ¡Vete a la mierda! A ver. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Nada, no quiero eso. ¿Qué más? Esto me da un poco igual. No. Esto me da igual. Hay patatas nada más. Vaya patata. Aliens. Es el ni seed. Senolinguista. Yo estaba ayudando con los scans planetarios... Y hay posibles estructuras o no conocidas. Esto podría representar mi carrera... ¡P beweza! Las imágenes son un poco degradadas en el cubro. Veo... ...que tipo de arquitectura intencional y compleja. Que significa... Civilización. Y civilización... ... significa... ... lenguaje. ¡Oh, Dios mío! Y ahora, la mayoría de la crew quiere volver a casa, entiendo eso, pero esto podría ser un descubrimiento definido. Definitivamente voy a poner un bug y morir en su ojo sobre ir a la superficie, así que voy a tomar un equipo para explorar. Es una cosa muy buena, ¿no sabes cómo están hablando? No puedo esperar hasta llegar al rango de comunicación de Sol de nuevo. Leila y los niños encantarían escuchar esto. Es difícil estar fuera de tanto tiempo, pero esto podría simplemente hacerla ser valiente. No, va a ser que no volviste al final. A ver, Tulipán Duo vivía por aquí, ¿no? No vivía por aquí, Tulipán Duo. Ahí está la casa del Tulipán. Pues... me voy a ir aparcando por aquí. Y voy a pegarle una mano de pintura porque me he calcinado el objeto un poco, eh. Nada de asaltarme, eh. Avisados que dais. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te de nuevo? Hmm... Sí. Pues... si no te importa, ahora que tu mascota está jugando con una tab... ¿Tu mascota está jugando con una tablet? Ah, vale. La está mordiendo. Pensaba que estaba tecleando y digo... ¿Qué demonios? Si no le importa, voy a cometer allanamiento de morada. Ahí está. Vale. A ver qué hay por aquí. Platos. Platos que han visto mejores días. Madre de Dios, tú. Ni mi casa es así. Estufa pequeña. ¡Mira este filetaco! Esto es carne. Yo pensaba que era una alfombra. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre mía, esta mujer cavernícola. ¡Oh! ¡Es la mierda esta! O ya lo teníamos esto. ¡Ducha! Me puedo duchar. ¿Esta tipa se ducha? Bueno, por lo menos. Será una cavernícola. No tendrá modales, pero al menos... No es un otaku. Vamos a ir por aquí. ¡Retrete! Sí. Es cierto. ¿Nosotros qué hacemos? Retrete. Y... Lavamanos. Bueno. Ya es más higiénica que la mayoría de otakus. Vamos a ver qué hay por aquí. El dormitorio, supongo. ¿Me quieres dejar? Oye, esto no está... Dios mío, esto ha pasado mejor vida. Esto ha pasado mejor vida. Hola. No. 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 No... No. No. una lluvia sincronizada en el agua la tierra me renovó mi espíritu cuando miré la tierra llegar más cerca y más cerca el reaper lentamente volvió pero no estaba más preocupado cuando el reaper finalmente volvió debajo de la agua estaba cerca de ser capaz de lazadamente subir mi camino a la tierra hice una nota para volver para el reaper de la escala yo sé que estoy o sea, esta vino fuera del ártico y llegó aquí a ver si va a ser una superviviente de igual no me acuerdo de los es que no me acuerdo de los nombres pero igual es una superviviente del juego original o de la de Gassi molaría que fuese una de la de Gassi había una tipa que era una bestia era una mala bestia en el Subnautica original igual es esta tengo que revisarlo pues ¿puedo acuchillar? sí, pero te da igual pues macho no sé no sé qué hacer no sé a dónde ir no sé qué demonios buscar buscar no lo sé pero lo vamos a dejar por aquí porque creo que llevamos ya un tiempo bastante largo no me acuerdo cuánto llevamos pero yo creo que llevamos ya bastante tiempo así que nada lo dejamos por aquí un saludo enorme a mis patróns y a los de Twitch y nos vemos en el próximo episodio tele tele ¡Suscríbete al canal!